Gracias, gobernador. Juan Carlos Flores Aquino de Poder Ciudadano TV. Llegamos el sábado de la Ciudad de México, hemos dormido pocas horas y efectivamente con este documentado informe que dan sus funcionarios se puede constatar que efectivamente hay una fiesta pletórica, nos sentimos muy seguros en la ciudad. Por cierto, nos tocó el alcoholímetro, lo libramos bien el domingo, muy buena medida. Y también ayer por primera vez acudimos a la Feria del Mezcal, nos invitó el secretario Víctor López Leiva a conocer el café orgánico y me llevé muy gran sorpresa, platiqué con los organizadores, 10 mil visitantes en promedio, los números que nos presentaban, pero además conocí el café orgánico de excelencia mundial de la tierra de María Sabina, de Guautla de Jiménez. Entonces, de verdad que es un café magnífico, que creo que sería muy bueno seguir en esa formación. Me invitaron al encuentro estatal, a la convención de café, creo que es muy buena y excelente medida. Y por supuesto el Mezcal, que no podía faltar ahí, le mandaron saludos. Y también don Manuel, un migrante de California, que también es de la Sierra Sur, que por cierto me hizo un muy buen comentario, me decía que están pagando muchos impuestos, que el gobierno priista de Alejandro Murales había ahora sí que impuesto, un impuesto del cuatro por ciento que usted le quitó. Entonces, me dijo que también se le hiciera saber este impuesto que le quitaron al Mezcal, pero siguen pidiendo ayuda porque sí requieren. Creo que también con todo lo que se recaba de entradas podrían apoyarse a los productores. Me dio mucho gusto conocer esa parte. Y también, por supuesto, gobernador, quiero aprovechar porque hablando sobre temas de seguridad, y esto es una petición y también aprovechando que están sus autoridades, el 20 de noviembre del 2021 hubo un feminicidio aquí muy cerca del Palacio Nacional del Barrio El Hábito, en esta administración priista de Alejandro Murat, que por cierto la diputada Mariana Benítez se dice feminista, ahora en Morena, no encontré ningún pronunciamiento sobre un feminicidio de la joven Yasmín Cruz Vargas, de 25 años de edad. Ella en ese entonces fue víctima de un tiroteo en este bar, murió, fue asesinada brutalmente con esos disparos. Esta joven es vecina de Santa Lucía del Camino, su madre es de San Miguel Cajonos y lo que me dice su familia es que se tuvieron todas las señales del homicidio, del feminicida, que lo tienen identificado, que inclusive lo presentaron las autoridades, pero la impunidad, la corrupción lo dejaron libre, está suelto. Entonces, yo quiero aprovechar esta presencia, gobernador, para hacerle esa petición de la familia Cruz Vargas, de San Miguel Cajonos, para que no caiga la impunidad de este feminicidio terrible y que además, por último, también nos dieran las cifras de saldo aquí en la Galaguetza 2024. Yo no vi mayor incidente, algún que pasa en todas las ciudades, lo normal que puede haber en cualquier festividad, porque además fue con muchísima gente. Entonces, gracias por su respuesta, gobernador, y después escuchamos las canciones. Muchas gracias, Juan Carlos. Pues decirles que tomamos nota de esta información que nos acabas de comentar, el feminicidio ocurrido el 20 de noviembre de 2021. Voy a pedirle a la fiscalía que lo revise, que lo cheque. Es una paisana, o son mis paisanos, de la Sierra Juárez, de San Miguel Cajonos, y con mucho gusto ver este tema que, lamento mucho, haya ocurrido y que haya ocurrido aquí en la ciudad de Oaxaca. Si lo revisamos, aquí el fiscal, le voy a solicitar al fiscal, al maestro Bernardo Rodríguez Salamilla, que nos pueda apoyar para revisar de esta carpeta cómo quedó y en qué situación se encuentra. Gracias. Gracias. Gracias.